Te traemos más recomendaciones de perfumes para que estés lista para la premiere de la película de Barbie. Comenzamos con Sweet Like Candy de Ariana Grande, un perfume dulce, avainillado, atalcado y lactónico, con notas de pera, crema batida, malvavisco y vainilla. Otra opción es el nunca excepcionante y siempre impactante Good Girl de Carolina Herrera, un perfume dulce, floral blanco, avainillado, con cacao, nardos y almendras, que sí o sí hace que la gente te voltee a ver. Y por qué no, Dazzle de Paris Hilton, un perfume dulce, acerezado, atalcado, con vainilla, nueces, champán, orquídea y flor de azar. Porque tanto el outfit como el perfume que llevarás a la película de Barbie es muy importante, no puedes perderte nuestros siguientes videos, síguenos en nuestro sitio web y redes sociales, PerfumeBlog.